Apocalipsis capítulo 3 El mensaje a Sardis Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas El que venciere será vestido de vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias El mensaje a Filadelfia Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave de David El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre Yo conozco tus obras He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás A los que se dicen ser judíos y no lo son Sino que mienten He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies Y reconozcan que yo te he amado Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra He aquí yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Al que venciere yo lo haré columna En el templo de mi Dios Y nunca más saldrá de allí Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios Y el nombre de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén La cual desciende del cielo De mi Dios y mi nombre nuevo El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias El mensaje a la odisea Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén El testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios dice esto Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres Un desventurado, miserable Pobre, ciego y desnudo Por tanto Yo te aconsejo Que de mí compres oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas para vestirte Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio Para que veas Yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Al que venciere le daré que se siente conmigo En mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi Padre en su trono El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias ¿Qué es lo que el Espíritu dice a las iglesias? ¿Qué es lo que el Espíritu dice a las iglesias? ¿Qué es lo que el Espíritu dice a las iglesias? ¿Qué es lo que el Espíritu dice a las iglesias? ¿Qué es lo que el Espíritu dice a las iglesias? ¿Qué es lo que el Espíritu dice a las iglesias?